Vamos a crear un grupo de Facebook con mi aplicación de Facebook en iOS. Abro simplemente la aplicación móvil y luego me voy hacia las tres líneas que están en la parte inferior derecha. Algunos le dicen menú de hamburguesa. En ese momento me aparecerán unas opciones y de las cuales tengo que elegir la que dice grupos. Aquí en grupos y hacia el lado derecho están unas cuantas opciones. Aquella que dice crear es la que nos va a interesar en este momento. Vamos a crear. ¿Qué nombre de grupo vamos a dar en este momento? Comunidad Awi. ¿Qué quiere decir Awi? Android Windows iOS. Bueno, eso sería para mí. Más abajo está la privacidad. ¿Qué quiero que sea público o no? Debido a que no se pudo crear con la aplicación porque me sale un error, pues vamos a tratar de hacerlo con la versión web. Yo voy a cargar Firefox en mi iOS y les había comentado antes que tengo una cuenta que utilizo generalmente para pruebas. Este Firefox no carga la nueva versión. Bueno, sí carga la nueva versión de la interfaz de Facebook. Pero la nueva versión aquí se traba, da problemas y muchas cosas más. Así que voy a tratar de crear el grupo utilizando la antigua interfaz tal como lo pueden ver en este momento. Igual que antes, toco las tres líneas de la parte superior derecha. Después me voy a grupos que están en la parte lateral izquierda. Y ahora me voy hacia la pestaña que dice crear grupo. Abajo hay una opción que dice crear grupo y como podrán darse cuenta aquí, ya aparecen nuevas opciones. Bueno, las nuevas opciones, pero mejor desplegadas. Vamos a escribir aquí comunidad guay. Quizá no se les ocurra a nadie hacer burla de eso. Guay. Simplemente comunidad guay. El perfil, ¿qué va a ser el perfil? ¿Público o privado? Yo lo voy a hacer privado porque solamente va a ser para personas que quieran ingresar a pedir datos. Por ejemplo, como las aplicaciones, los enlaces de descarga, las claves o contraseñas que se utilizan en determinados archivos y cosas así. Va a ser visible, no va a ser oculto. Es decir, cualquiera puede encontrar mi grupo. Arriba hay una cámara fotográfica. Imagino que es para poder cargar como portada del grupo. Pero eso lo voy a poner luego. En este momento solamente me interesa seguir los pasos para crear el grupo y crear unas cuantas reglas. Bueno, hice clic o toqué la pestaña azul de abajo que dice crear grupo. Y ahora sí, ya sigue los pasos como deberían. Aquí viene un paso opcional que dice invitar a miembros. No voy a invitar todavía absolutamente a nadie hasta que no esté esto completamente lleno. Así que aquí le voy a poner cancelar. Y debería entrar directamente al grupo. Ok, ahí dice grupo privado, comunidad guay. ¿Qué opciones tengo aquí? Bueno, esto ya lo podría hacer desde la aplicación móvil. Pero voy a tratar de realizarlo desde aquí mismo. Las opciones que tengo que ir cumpliendo aquí son, por ejemplo, aquí está abajo de continúa configurando tu grupo como opción primaria que invite a miembros. Que añada una foto de portada, que lo voy a hacer luego. Que añada una descripción. Eso sí lo voy a hacer. Toco el signo de más que está hacia el lado derecho. Y aquí ustedes podrán darse cuenta que aparece el nombre del grupo, la privacidad y todo. Se puede cambiar si se desea. Yo lo voy a dejar tal y cual así. Voy a escribir una pequeña descripción. Este grupo de Facebook está creado para los suscriptores de mis canales de YouTube. Servirá para ayudarles con problemas relacionados a Windows, Android, iOS. Por eso el nombre guay. Para pertenecer al grupo guay, debes estar suscrito a todos mis canales y compartir los videos más recientes de cada uno de ellos en tu perfil personal. Cualquier incumplimiento a lo dicho anteriormente provocará su eliminación y bloqueo. Y voy a guardar. Ok, hasta aquí ya he cumplido una parte. Aparece como miembro solo uno porque obviamente solamente estoy yo. Vamos a ir viendo qué más aparecen por aquí. Por ejemplo, arriba me dice moderar grupo. ¿Qué aparece en moderar grupo? Solicitudes de miembros y denunciado al administrador. Bueno, esto no es todavía porque no hay miembros. Registro de actividad. Añadir miembros, un miembro, fotos, eventos, archivos, enviar mensaje. Vamos abajo. Editar configuración de las notificaciones. ¿Qué quiero ver? Todas las publicaciones. O sea, notificaciones de todas las publicaciones. Lo más destacado, las publicaciones de amigos o desactivado. Yo diría en un comienzo todas las publicaciones porque yo no sé qué van a hacer algunas personas. En la parte inferior dice si quiero recibir notificaciones de solicitudes. Sí. Ok. Añadir foto de portada. Lo haré luego. Editar configuración del grupo. Y en una parte me dice tipo de grupo. Vamos a ver qué tipos de grupos hay. Yo puse general. Pero pueden ustedes crear uno para compra-venta, para juegos, aprendizaje social, empleos, paternidad. Lo dejo como general. En aprobación de solicitudes de miembro. ¿Quién puede aprobar las solicitudes? ¿Cualquier miembro del grupo? No. Solo los administradores y moderadores. Y guardar. Ok. Vamos más abajo. Dicen archivar grupo. Dejar de seguir grupo. Bueno, aquí no hay muchas cosas para hacer. Yo quiero encontrar aquella sección en donde uno puede colocar las reglas del grupo. Vamos a irnos para atrás, para atrás. Vamos a ver en más. Todavía no hay nada aquí. Y bueno, aquí. Y bueno, en esta parte pues por lo menos no hay todavía cómo moderar o cómo poner algunas cosas para mejorar las solicitudes de grupo. Porque yo quiero colocar unas preguntas, explicar algunos requisitos más y todo eso. Está aquí. Dice Facebook. Lo que vimos hace un instante justamente. Pero como ya está creado el grupo, ahora no debería haber problemas. Toco nuevamente el icono de tres líneas de la parte inferior derecha. Elijo grupos. Y ahora elijo comunidad Y. Como podrán darse cuenta, ahora sí entró. Simplemente porque ya está creado. Vamos a ver dónde están las opciones para crear las reglas. Y la opción que estoy intentando encontrar está con las líneas, las tres líneas de la parte superior derecha. Las toco y aparecen unas cuantas más. Aquí, por ejemplo, me aparecen cuántos están reportados. Solicitudes de miembros, o sea, los que quieren ingresar. Alertas de moderación en el caso de que alguien haya incumplido y algún miembro del grupo lo haya denunciado. Registro de actividad. Calidad de grupo. Veamos en calidad de grupo. Si no hay novedades, claro, es un grupo nuevo. Miembros, reglas del grupo. Vamos a ver aquí en reglas del grupo. Se crea reglas para tu grupo. Escribe hasta 10 reglas para la sección información del grupo. Puedes crear reglas nuevas o editar las reglas de ejemplo. Claro, por ejemplo, aquí me dan unas cuantas reglas que pueden servir de plantillas. Ya sea amable y cordial. No hagas bullying. No publiques spam. Y eso, vamos a empezar. Escribamos un texto. Y aquí pregunto si están suscritos a los siguientes canales de YouTube. ¿A cuáles? Voy a colocar un listado en la parte inferior. Máximo se permiten 200 caracteres, así que nosotros tenemos que ser muy creativos para que esta área no se llene rápidamente. ¿Por qué abro Word? Bueno, porque aquí tengo el listado de los enlaces de mis canales de YouTube, los cuales voy a copiar y pegar en la descripción que vieron hace un instante para el grupo de Facebook. Ok, voy a seleccionar todo esto. Me vuelvo a Facebook y digo pegar. Está colocada la primera regla. Ustedes pueden darse cuenta que hacia el lado izquierdo hay un círculo rojo con el signo menos. Eso sería para borrar la regla. Lo cual no lo voy a hacer. La segunda regla, digo, ¿publicarías nuestros videos en tu perfil? Es decir, necesitamos saber si estás dispuesto a publicar los videos más recientes en tus perfiles personales de Facebook. Considera que nuestra ayuda será siempre gratuita. Como les he comentado siempre a todos, yo no cobro absolutamente nada por darles una ayuda. Así que sería una forma de reciprocidad que les solicitaría a todos ustedes. Digo siguiente. ¿Qué otra regla puedo colocar aquí? Pues simplemente las otras que me sugieren como plantilla Facebook. Es decir, crear otra regla. Y digo, por ejemplo, sea amable y cordial. Aquí yo podría editar lo que está escrito. Dice, para fomentar un entorno agradable debemos tratarnos con respeto. Puedes debatir sobre diversos temas siempre que seas cordial con los demás. Ok, muy buena regla. Otra que puedo utilizar sería no hagas bullying. Dice, asegúrate de que todos se sientan seguros. No se permite el bullying ni los comentarios degradantes sobre raza, religión, cultura, orientación sexual, género y o identidad. Y la última. No publiques promociones ni spam. Dice, da más de lo que recibes. En este grupo no se permite la autopromoción, el spam ni los enlaces irrelevantes. Una vez que estén creadas todas estas reglas, nosotros podríamos revisar qué podemos hacer con cada uno de estos ítems. Como les había comentado, hacia el lado izquierdo está un círculo rojo con el signo menos que me sirve para borrar o eliminar esa regla. Del lado derecho de cada una de esas reglas, en cambio, hay unas tres líneas alargadas. Esas tres líneas alargadas sirven para mantenerle con un toque largo e ir moviéndome hacia abajo o arriba. Es decir, para ordenar las reglas en diferente ubicación, en el caso de que crea que una es más predominante o importante que otra. Ahora sí, toco la opción que dice revisar de la parte superior derecha. Y vamos a ver si funciona una de ellas. Por ejemplo, la primera. La tocamos. En la que dice estás suscrito a nuestros canales de YouTube, se abrirá una ventana dentro del nuevo Facebook. Y vamos a ver a cuál compete. Este es de Gadgets Fácil. ¿Sí? Listo. No hay ningún problema. Entonces digo simplemente publicar. Una vez que estén guardadas las reglas, ahora ya puedo seguir viendo qué otras opciones existen. Vamos a ver. Miembros. Tienen que responder a la pregunta. En la segunda parte me dice quién puede aprobar solicitudes de miembros. Solamente el administrador o moderadores. ¿Quién tiene aprobación previa para unirse? Aquí me dice cuando personas de otros grupos soliciten unirse a Comunidad Guay se podrán aprobar automáticamente. No. Así que está bien colocado ahí como nadie. Insignias. Vamos a ver qué hay en insignias. Esto es una especie de manejo de roles. Yo soy el administrador. Por acá abajo me dice elige las insignias que las personas pueden obtener y mostrar en este grupo. Las insignias aparecen junto al nombre de la persona en sus publicaciones comentarios. Solo los miembros pueden verlas. Yo podré ver, por ejemplo, quién tiene una insignia de miembro nuevo. Alguien que está en ascenso. Dependiendo obviamente de sus comentarios, de sus likes, de lo que ha compartido en sus páginas o en sus perfiles y etc. ¿Quién puede unirse al grupo? Vamos a ver qué opciones me dan. Perfiles y páginas. Solo perfiles. Sí, yo diría que solo perfiles. Páginas no. No le tengo, no le... Sí, yo diría que solo perfiles. Páginas no le encuentro sentido. Conversación. ¿Quién puede publicar? Cualquier miembro del grupo. Voy a colocar en esta vez solamente por administradores. ¿Aprobar todas las publicaciones de miembros? No. Porque alguien puede publicar alguna cosa que vaya en contra de mis intereses y lógicamente eso no. ¿Aprobar ediciones desactivado? Y bueno, con eso prácticamente creo que se ha cumplido gran parte. Vamos a ver acá abajo qué dice. Páginas y grupos vinculados. Grupos recomendados. Páginas vinculadas. No tengo otro grupo así que no tengo que poner. Pero páginas vinculadas tal vez sí. Está por ejemplo mi página de Windows. La de Android. ¿Por qué no el blog personal? Creo que falta el de videos tecnológicos si no me equivoco. Ok. Están las cuatro páginas vinculadas. Características. Esta es una sala. Tema de publicaciones. Empleos no. Bien. Eso es todo. Así que cuando esté completo les avisaré a ustedes cómo ingresar o pedir permiso para entrar al grupo. Y así obtener mayor ayuda de mi parte. Que muchas personas me lo han pedido por Instagram. Cuando tenía Instagram. Que por favor active Instagram para enviarme fotos, ayudas y tantas cosas más.